Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Pacot, aquí analistas de mercados en Capitaria y hoy día vamos a hablar de qué es el análisis fundamental. El análisis fundamental sirve para determinar el valor intrínseco de una empresa o activo financiero y compararlo con su valor actual, para saber si está subvalorado o infravalorado, para luego poder tomar la decisión de especular al alza o a la baja. Los analistas fundamentales examinan una amplia gama de información, incluyendo estados financieros de una empresa, como pueden ser los balances o estados resultados, sus perspectivas de crecimiento, la industria en la que está operando, las condiciones económicas y factores políticos y legales que pueden estar afectando su desempeño. Es muy importante tener en cuenta que el análisis fundamental no es una ciencia exacta y puede estar sujeto a interpretaciones, es decir, es subjetivo. Ahora que ya sabemos las bases del análisis fundamental, les voy a mostrar una imagen que lo ejemplifica muy bien. Esta es una imagen de nuestro Instagram, en donde podemos ver la causa y efecto de la noticia. ¿Qué pasó? Las acciones de Activision Blizzard se dispararon cerca de un 10% el martes ante la noticia de que Microsoft podría continuar un acuerdo para adquirir la compañía. Recuerda que si quieres aprender más sobre trading, haz clic en la descripción y nos pondremos en contacto para poder resolver todas tus dudas. Gracias por ver el video, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. ¡Chau chau! ¡Gracias!